¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Para su iglesia. Tiene un avivamiento. Tiene que cambiar las estrategias puras por las de Dios. Pero llega un avivamiento en tu iglesia. Su iglesia es poderosa. No dejes de esta mañana. Tiene un avivamiento extraordinario. Prepara su iglesia. Abre la columna de fuego. Hable de mujeres internas y hombres que se ponen de la prensa. Pero viene. Y nadie lo le quiere. Viene Dios con un buen purificador y abrazo. ¡Hijas, señas! ¡Horas con la maya carne! ¡Han de las calles! 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 ¡Oh! ¡Han de las calles! ¡Han de las calles! Habla Las puertas del cielo De tu fuego A llover Habla las puertas del cielo De tu fuego De tu fuego A llover A llover Habla las puertas del cielo De tu fuego De tu fuego A llover Siento la unción 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 Transformándome, levanta tu voz y diré, abra las puertas, abra las puertas del cielo, de tu fuego, de tu fuego, a lloré. Transformándome, levanta tu voz, a lloré. Transformándome, levanta tu voz, a lloré. Transformándome, levanta tu voz, a lloré. Transformándome, prosperándome, prosperándome, prosperándome. Transformándome, saturándome, saturándome, saturándome. Transformándome, levanta tu voz, abra las puertas del cielo, de tu fuego, de tu fuego, a lloré. Abra las puertas del cielo, de tu fuego, a lloré. Haz lloré. Haz lloré. Haz lloré. Haz lloré. Haz lloré, Señor. Gracias a los Ellos. 좋ándome, enorme. Haz lloré. Haz lloré. ¡Suscríbete! 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 y las cosas nuevas hay cosas nuevas en el reino a cosas nuevas dice el señor no cambiándome y la la las 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 y 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 tu mano al cielo gracias se ha encendido un fuego que el diablo no va a poder apagar había gente que necesitaba este tiempo padre de gloria hay cadenas que están siendo rotas hoy en esta mañana hay cadenas que están siendo rotas las veo caer en el nombre de Jesús hay algunas cosas que te han estado deteniendo que no has podido entrar a ser completo en la unción del Señor Dios te dice hoy se caen en aquellas cadenas hoy entras entras a un nuevo nivel con el Señor no importa que llores no importa que llores es un lenguaje para Dios tus lágrimas Él entiende tus lágrimas Padre de gloria que poderoso eres salte de gloria Dios de gloria que poderoso eres si alguien puede celebrar no lo hagas no lo hagas si alguien tiene lengua suelte no lo hagas ¡Gracias! 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 Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Ven y sopla, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. Espíritu de Dios, ven y sopla, Santo 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 Espí Ven y soplas, ven y soplas, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí, sopla Señor, sopla Dios, ven y sopla, Santo Espíritu de Dios, ven y sopla, 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 ven y sopla Dios, ven y sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Sofra en mí, Espíritu Santo, sofra en mí, ayer ya pasó, te necesito, Espíritu Santo, sofra, sofra en mí, sofra en mí, sofra, sofra en mí, Espíritu Santo, sofra en mí, sofra en mí, Espíritu Santo, sofra en mí, como paloma con tu gracia, hoy desciendes, como aceite derramado, como fuente de agua viva, sacia mi ser, sofra en mí, sofra en mí, sofra en mí, sofra en mí, espíritu Santo, sofra en mí, 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 Espíritu Santo anhelo siempre estar cerca de ti yo sé que te he fallado tu presencia descuidado me limpia todo lo que hay en mí como Panoma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado como fuente de agua viva sacia mi ser llama de fuego ven y purificame llama de fuego ven y purificame llama de fuego ven y purificame si alguien puede aplaudir a Dios hay algo ahora que el pastor me estaba enseñando sobre Lázaro cuando pastor was teaching about Lázaro hay algo que a mi me buena la tapa de los sesos y es que cuando Jesús dijo sal fue cuando Jesús dijo Lázaro come out la piedra estaba colocada the stone was at the front of the tomb y la piedra no dejaba ver this stone didn't let him to see no dejaba que nadie pudiera ver or he didn't let anyone to see what was going on detrás de la piedra but behind the stone había un cuerpo there was a body que estaba en estado de putrefacción that was discomposed y estando en ese estado de descomposición and in this state escuchó la palabra y he heard the fire y detrás de la piedra and behind the stone había unos tejidos there were some tissues había había un organismo there were organism que estaba volviendo a vivir that was started to be alive había huesos que se estaban volviendo a pegar there were bones sticking to the game la sangre comenzó a fluir nuevamente por ese cuerpo